Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar lo que vamos a revisar no es un vehículo sino más bien es un trailer para vehículo o remolque para vehículo como quieran decirle y bueno en esta ocasión es uno ficticio un trailer de remolque ficticio de la marca Matchbox y en esta ocasión el turno es para el Speed Trapper versión Matchbox bueno acá pueden ver a este pequeño remolque como yo ya les dije este remolque tiene como nombre Speed Trapper que quiere decir controlador de velocidad traducido desde el inglés y bueno como todos sabemos este es un trailer que está encargado de encargado este es un este es un trailer un remolque que está encargado de anunciar el límite de velocidad en caso de que haya por ejemplo obras de construcción u obras de u obras de mantenimiento en una carretera precisamente bueno si es en una carretera serían obra de mantenimiento trabajo de mantenimiento si estuviera la carretera y si estuviera en la ciudad sería obras de construcción es decir trabajo de construcción acá pueden verlo podemos ver que los colores que están presentes en esta versión bueno de hecho existen más versiones del Speed Trapper de Matchbox podemos ver que la parte de arriba es de color naranja precisamente como bueno podemos ver que el como ver que el como ver que el como ver que el indicador digital el indicador bueno el indicador digital podemos ver que puede puede moverse señalando señalando el señalando por ejemplo la velocidad a la que pasa el vehículo al lado de este remolque bueno podemos ver que bueno ahí está podemos ver ahí lo que es el enganche para engancharlo al a un vehículo podemos ver que bueno podemos ver que las llantas o los rines como quieran decirles son en cromado plateado podemos ver que la parte de abajo es de color azul bueno podemos ver que el parachoque bueno está simulado el parachoque y podemos ver que está podemos ver que dentro de él se pueden ver unas señales de advertencia unas señales de advertencia florescentes de color naranja con de color naranja con negro que son las mismas que también la utilizan otros vehículos tales como otros vehículos de trabajo tales como camiones o o vehículos de o vehículos de construcción podemos ver que podemos ver que están detallados y simulados por ejemplo las luces de retroceso en color blanco y las luces intermitentes y direccionales en color naranja podemos ver bueno yo ya le mencioné que este es el este esto señala esta esta tómbola señala la velocidad del vehículo que pasa al lado del trailer al lado del remolque podemos ver que debajo entre las dos luces de freno dice construction zone que quiere decir zona de construcción bueno acá podemos ver que dice encima de la pantalla del indicador de velocidad speed limit límite de velocidad y podemos ver que aquí dice 25 millas por hora me imagino que eso será equivalente a 15 kilómetros por hora bueno no estoy seguro precisamente podemos ver que la matrícula o la patente como quieran decirle dice dice California y podemos ver que dice como pregunta ticket es la misma muy muy bonito este este remolque este trailer y bueno ahora a continuación voy a traer unos vehículos de matchbox que tengo por ahí para engancharlos y ver cómo funciona con ellos esperemos un momento bueno primero vamos a probarlo con el Chevrolet Suburban de de policía bueno podemos ver que bueno ahí podemos ver que rueda precisamente el remolque con el con con la camioneta ahora vamos a dejar esta a un lado y vamos a probarlo con otro vehículo ahora en esta ocasión el el Jeep Grand como se llamaba eso el Jeep Cherokee precisamente el Jeep Cherokee de de escolta de bomberos también de matchbox bueno podemos ver que lo mismo también funciona no es muy alto no funciona con yo ya lo probé lo vamos a dejar a un lado porque es muy alto para remolcarlo porque las ruedas no giran las ruedas no se mueven porque lo termina arrastrando como ustedes comprobaron así que no nos sirve finalmente y ahora bueno este el último el Ford el Ford Utility Interceptor también de la marca Matchbox bueno podemos ver que podemos ver que también este si funciona al igual que este si funciona perfectamente al igual que el ya me he mostrado Chevrolet Suburban y funciona mejor que con el Jeep Cherokee de escolta bomberos porque podemos ver que las ruedas no están levantadas y no lo arrastra desde el parachoque bueno esas son las pruebas que quería hacer con este remolque y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox y a los fanáticos de cualquier otra marca de Autito Diecats también se lo recomiendo 100% y también se lo recomendaría 100% a a todos los fanáticos de cualquier vehículo Diecats de todo tipo y bueno tales como por ejemplo aparte de 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 coches pueden ser también camiones autobuses o o vehículo de emergencia o trenes o lo o o de cual sea y bueno este lo compré en un bazar en Quintero durante mis vacaciones fiestas patrias y bueno me encantó mucho lo vi lo vi lo vi por primera vez y al tiro me decidí comprarlo y bueno y y además me costó como mil mil ciento y algo me costó no me acuerdo bien qué precios salió pero me salió bien barato y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao